Nos conectamos hasta Monterrey, Nuevo León, vamos a platicar con alguien que ya ha estado aquí en el programa, Luis Miguel Coutinho, cofundador y director de MyCoffeeBox. Luis Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez. Hola, buenos días, buenas tardes, perdón, muchas gracias, estamos muy contentos de estar aquí otra vez y platicarte un poquito de los adelantos que hemos tenido en MyCoffeeBox. Oye, bueno, nada más para que la gente que nunca los ha conocido, no conoce lo que ustedes hacen, ¿por qué no nos cuentas un poquito de qué se trata MyCoffeeBox? Claro, nosotros somos una página web que funciona como un club de café, así como hay club de vinos y club de cerveza. Nosotros dijimos que en Chiapas somos los productores número uno de café orgánico, ¿por qué no mandarles los mejores cafés orgánicos de pequeños productores con certificaciones de comercio justo y de orgánico? Entonces, te metes a la página, pides tu café y te llega tu cajita de café, que además es una cajita muy bonita y trae ahí un par de detalles y te llega a donde sea. Exacto, souvenirs de Chiapas y te llega a cualquier parte de tu oficina, a tu casa, y con esto la gente al abrir la cajita prueba de diferentes cafés orgánicos, de diferentes tostados, por ejemplo, de diferentes formas, que es lo que pueden ver también aquí atrás. Me acuerdo que cuando platicamos la primera vez, Luis Miguel, había un tema también como de comercio justo, como que eliminar ciertos intermediarios que terminaban haciéndole la vida imposible a los campesinos, que son los que están en la pizca del café. ¿Cómo va eso y cómo ha evolucionado? Porque creo que ahí hay un mercado, pero además hay un tema ético por parte de las empresas. Exacto, digo, en la cadena normal de valor del café hay hasta tres intermediarios. Entonces, lo que nosotros hemos hecho somos de Chiapas y precisamente quitamos intermediarios. Está el pequeño productor, nosotros, la paquetería y llega hasta la casa del cliente. Entonces, tienen un precio que es de dos a tres veces más de lo que estaban ganando anteriormente. Y aparte, el cliente está recibiendo cafés que normalmente solo probaban en Japón, en Estados Unidos y en Europa. Entonces, tienen una mejor calidad de café y se lo entregamos a la puerta de su casa. Todo a través de Internet, pero empezamos a tener muchos problemas con esto de los aumentos de gasolina, a que los envíos fueran más caros cada vez. Y como no está pedido, probablemente la gente pague menos de 200 pesos para que llegue a su casa. El envío se estaba haciendo más caro que el café a veces. Entonces, buscamos una forma en tener una solución online y offline. Y es por eso que abrimos tiendas físicas, como en la que estamos ahorita en Monterrey, para que la gente vaya y también huela a prueba de los cafés. Pueda pedir en Internet y se lo mandemos en una moto rápido aquí en Monterrey, o que puedan venir a la sucursal, probar los más de 20 variedades que tenemos de café y seleccionar el que más les guste. Oye, Luis Miguel, ¿y cómo ha ido creciendo la empresa? Porque cuando... De hecho, fíjate, el piloto de este programa de Fractal Posible, en ese piloto ustedes picharon. Y en ese entonces, pues, eran una empresa chiquita, ¿no? Estaban ahí como empezando, en fin. Esto fue... Teníamos como dos, tres empleados nada más. Exactamente. Hicimos más de 14 personas. A ver, cuéntame. En ese entonces, ni siquiera teníamos oficinas. Estábamos en unas oficinas prestadas de una universidad en Tuxta Gutiérrez. Después ya no cabíamos y tuvimos que buscar una oficina. Los dolores de crecer, digamos. Y en eso, el chorizo de oficina que teníamos era muy padre, pero enfrente tenías paso a la ventana. Y uno de los mentores nos dijo, oye, ¿por qué no en lugar de tener ramas ahí como bodeguitas, pon los cafés de la exhibición, que se vean para la gente y entonces los puedan comprar? Yo estaba un poquito preocupado por eso, porque decían, no, somos una página web, ¿cómo vamos a poner algo así? Una tienda física, una como cafetería. Y de repente, viendo las cosas, decíamos, es cierto, es otra forma de ingreso, es otra forma que podamos tener. Creamos este look de los expedios de café. Entonces la gente llega aquí y se compra 500 gramos de café, 100 gramos, no sé, o piden nada más una bebida. De cualquiera de los cafés, y en ese momento se hace uno con las 20 variedades. Es decir, la gente los va conociendo un poquito más. Pero lo más interesante es que a partir de ese momento generamos un nuevo modelo de negocios, una nueva forma de hacer dinero dentro de nuestra empresa, que empezó a generar de repente a los 12 años 40% de los ingresos. Entonces, un complemento muy bueno en esta era donde todavía necesitamos que los envíos sean más baratos para la gente a través de Internet. Y ya con toda esta competencia que hay, necesitamos que sean hasta gratis, ¿no? Entonces, para allá vamos nosotros, para poder dar en principales ciudades, por lo menos en Guadalajara, en México, en Monterrey, ese envío muchísimo más económico aquí en Monterrey. Pero ahorita lo tenemos en 19 pesos. Sí. Oye, Luis Miguel, y cuéntame un poquito qué ha sido lo más, tú lo decías, cuando una empresa crece hay dolores, hay dolores buenos, evidentemente. ¿Cuál ha sido lo más, para ti, lo más retador de todo este proceso de pasar de esto que tú nos contabas, de estar ahí medio que arrimados ahí en Tuxtla, en un lugar, a de pronto tener una oficina y tener, digamos, empleados? En fin, debe ser un proceso también complicado, ¿no? ¿Qué ha sido? Es súper diferente. O sea, empiezas con cosas de lo que te apasiona y hay un momento en que tienes que estar hablando de impuestos, de ver estrategia fiscal para poder decir, oye, vamos a hacer esto para invertir mejor ese dinero ahorita. Y ha sido como otro mundo de donde tienes que seguir aprendiendo. Esa es la cosa. Tienes que seguir teniendo mentores por todos lados, aprender de gente que sabe más que tú y siempre estar dispuesto a hablar con ellos y escucharlos. Pero eso es tomar la decisión en base a tu corazón y en lo que quieres. A mí me ayudó muchísimo posible. Te atiqué con Alejandro precisamente para decirle, oye, Alex, tengo este problema ahorita con este crecimiento que tenemos y queremos ver de qué forma pudiéramos llegar a crecer eso, llevarlo a más partes sin asentar a nuestros pequeños productores. Tuve una mentoría donde nos ayudó muchísimo y pudimos lograr con él una forma en que tengamos estos espacios físicos de seguir haciendo que los productores ganen más dinero, pero también nosotros buscar un nuevo modelo de negocios donde el envío no nos afectará tanto. Y le estamos dando una experiencia increíble ahora a los clientes. Estamos creciendo más o menos del 15% anual. Vamos muy bien, estamos muy contentos. Creo que el siguiente paso es abrir la oficina de Ciudad de México en Guadalajara para hacer los envíos más baratos y en unos años empezar en Estados Unidos y Canadá. Luis Miguel, te agradecemos muchísimo. Esperamos que todos esos planes se consoliden, se hagan realidad y felicidades de aquí para allá. Muchísimas gracias y nos vemos pronto también para platicarles más. Muchísimas gracias. Luis Miguel Coutinho, director general, fundador de My Coffee Box, a primera generación de posible y el primero que pichó en este programa.